Dios y patria, buenas tardes. Frente a los lamentables hechos presentados en la tarde de hoy, en la ciudad de Neiva, donde fue vilmente asesinada y en total estado de difensión nuestra compañera Paula Cristina, patrullera de la Policía Nacional, por dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, gracias a la oportuna reacción del personal del modelo Nacional de Policía Comunitaria por cuadrantes y bajo el direccionamiento del señor General William Salamanca, director general de la Policía Nacional, se robó la captura de dos sujetos, a quienes por sus características de vestimenta y motocicletas en las que se movilizaban y se les encuentra dos armas de fuego dentro de estas, el arma de dotación de nuestra compañera, nos permite inferir que fueron los que le causaron esta vil muerte. Nos realizamos y acompañamos a la familia de nuestra compañera, madre cabeza de familia, madre de una menor de 8 años, quien fue vilmente asesinada por estos delincuentes. Seguiremos trabajando por la seguridad y la convivencia de nuestros ciudadanos.